¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal. Les traigo el segundo episodio de los 7 pecados capitales. Hace un retrito de entrega y empecé a recolectar algunas recompensas que me dio tanto de Elizabeth como cosas del pase de Hawke. Que como pueden ver acá están las misiones. Concian otra comida, uso el tic de preparación automática, entre otras cosas. Y las recompensas. Que aquí recolecté 20.000 monedas. Y también estuve viendo esto. Que como pueden ver me quedaba para ver un anuncio. Y conseguí esta recompensa. Y fui recolectando. Los tics efectivos de esto no estoy seguro de lo que son. Lo que literalmente no he jugado nada más. Quiero jugar grabando nomás para no avanzar sin grabar. Sin grabar. Después de todo puedo cortar cualquier cosa que no haya falta de mostrar y demás. Por ejemplo ahora voy a hacer un corte. Y bien consigo las recompensas. ¿Por qué? Porque voy a ver el anuncio ese. Y ya tengo otra vez esto. Vamos a lo principal. Que es el episodio 2. Ya que el resto de cosas que yo sepan mucho no puedo hacer. Así que. Vamos a ver un segundo episodio. Verapresa de Berni. Acá si no me equivoco. Esto viene a ser el tema de. La espada. La espada que clavó Guild Thunder. En este pueblo que se encarga de producir cerveza. La que se considera mejor cerveza de Britania. Si no me equivoco. Puedo moverme así libremente. Tranquilo. Pero vamos acá. Ok. Cinemática. Así que. Mucho no voy a hablar. Aquí les explican el tema de la espada. Aquí les explican el tema de la espada. Aquí les explican el tema de la espada. Y esto de recordar toda la historia y demás. Me viene bien por el hecho de que estoy viendo la nueva temporada. Y tipo me acuerdo lo sucedido y demás. Pero obviamente no me acuerdo de detalles y demás. Y me puedo fijar en algunas cosas que tal vez no me fijé en su momento. Sin embargo sí de la historia. Los libros de Berni culpan a Mead por molestar a un caballero sagrado. Nervioso. Mead sale corriendo. Hay que buscar a Mead. De trasero. De una. Y la verdad. Espera. Puedo. Quiero ir solito. ¿No puedo mover la cámara? Vamos a ver. Está bien. ¿Qué? Está bien. Bueno. Le damos automático. Que no sé para dónde. Ah. Al ladito hermano. ¿Puedo cobrar? Ok. Yo también. Yo que va. Pues te acuerdas de que yo no he hecho nada. Mis intenciones nunca han sido malas. Pero todos insisten en echarme las culpas. Los odio a todos. Bueno. Cuéntame eso que estabas comentando. Lo que estaba comentando. Oye. ¿Eso es una taberna? Sí. El barja. Yo soy el propietario. Qué hambre. Acá le echa muy ya. Le echa muy ya comida. Le cocina de una. A cocinar. A cocinar ese hijo. Esperemos no cocinar tan mal como en ese niño. Va a escupir todo este niño. Va a vomitar el niño. ¿Y qué onda? Tengo que cocinar. ¿Dónde cocina? ¿Cómo me estoy? Ah, es que lo puedo dar. Pide alta calidad. Leche. Prepara otro plato. La apariencia de engaña. La apariencia de engaña. Cocina en una cama. Toma, chicos. Pa' ti. Exacto. Nunca dijo. Te dijo que te va a dar comida. Nunca que ibas a ver. Reflexiones de un chico. Ay, Dios santa. Ahí está, Guilto. Le dieron el oro. Le dieron el oro. Mi padre fueron víctimas de la plaga y fueron los italianos los que me cuidaron. Puede que no sea mi bebé de familia, pero no me importan mucho. Y ese imbécil los quiso ridiculizar. No lo podía pasar por alto. Yo nunca quiero que las cosas acaben así. ¿Y por qué mencionar a siete pecados capitales? Los caballeros sagrados van en busca de los siete caballeros capitales. Si los malos van a traer ellos, entonces estos serán los buenos. El cuarto pincel, pero creo que puedo recolectar, recompensa. No, no, recién salió todo eso. Yo no, no. No. Quedan desafíos. Lobos. Recibir, ahí está. No, 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 no. Literalmente tengo casi 250 mil de oro y no sé qué hacer con todo eso. Hoy gratis. Aceptá. ¿Qué es esto? Prepárate, me prepago. ¿Qué le tengo que reparar? Ah, sí. Un anillo con cristales azules y de color dorado. SR, es rarísimo. Continuar. Hermanos, se me creyó el juego, ¿qué onda? Así de anahita. No tendría que haber tocado con las configuraciones de grabación. Recompensa por finalizar el tutorial. Oh, my, ¿dónde? Objetos, de una. ¿Ya está? Ok, qué rápido. Oh, ¿qué onda en el pueblo? Déjame salir. Déjame salir. Ah, no me dejan salir. No me dejan. Me tienen encerrado. Ah. ¿Qué? No. No. ¿Por qué rompe el barril? ¿Por qué? No. No quería romper el barril, hermano. No quería salir. Oh, my God. Acá estoy yo. Oh, acá puedo ver mis personajes. De una, papi. Bueno, esto no sé si lo verán porque tal vez no la ponga, tal vez sí. Pero al principio, supuestamente, puse un coso donde consigo todos estos personajes que no tenía. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oh, mire. Ay, amigo, este tipo se remodió. Pero es el que se hace invisible. Me viene, me viene, me viene a hacer así. Este es el de las ilusiones. Otra vez lo mismo. Los colmillos bizarros. Creo que de los colmillos bizarros... No sigue ninguno vivo. Rugidos de lado de la cabeza. Oh, amigo. Este no mostraron cómo se murió. Porque, tipo, mostraron cómo perdió el brazo, pero no mostraron cómo murió. Dijeron que se murió por X razón, no me acuerdo por cuál. Pero lo mostraron. Por medio bizarros, este está muertazo. No, no. Creo que no murió. Yo diría que no murió. Oh. Oh, my God, no. Perico. Te llamas Jerico, pero... Quien lo entendió, entiende. Otro dorado. Ah, este tipo no me agrada. Oye, otro de Rugido de lado. Rugido de lado me agrada en todos. Un arco de jiz, ¿qué? Wow, King. ¿Y esa ropa? Ese, 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 Eri. ¿Qué onda con eso? Por eso tengo aquí nivel 2. A Perico. Realmente soy mayorico, pero Perico. Nivel 3. A los tipitos estos raros de la... De la cárcel esta donde estaba Van. Literalmente tengo los 4. A dos de los Caballeros del Alba. Al chaboncito que provoca terremotos. Y al viejo Bigotudo. Ya se armó un lío acá, seguro. Sí, mira, acá están estos dos tipitos. Ay, no, niña. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y porque los quiere mucho y quiere ayudar. Pero la cago. Literalmente, el único prestigio que tienen todos son ser caballeros. Porque ni son fuertes. Son caballeros. Es como... El rangito más bajo, che, de los caballeros son ellos. Se podría decir que más que nada son guardias. Este tipo los hace vos, tal solo. Sácala, sácala. Ahí sale vuelo en pobrecita, chico. Miren ahí, viejito. De una, ¿eh? Eso es abuso de tutorial. Este meme me recuerda a Wario. Veis, saca la espada de una, papi. Tocas ese cargo. Bueno, realmente, vos te tendrías que sacar, chau. Me decían, piensa sacar ese... Tranquillate ahí. Ah, que tengo que pelear, hermano. Héroe necesario, de buena. ¿Cambiamos a Yeriko? ¿O no? A mí me gusta jugar con Yeriko. La dejamos. Se viene peleadita, chicos. Literalmente, esta vendría a ser la primera pelea fuera del tutorial. Es cierto, quien no sabe apreciar una buena cerveza, no merece beberla. Toda la razón del mundo. Yo no bebo, pero tiene razón. ¿Cómo le vamos? Vamos a atacar... Primera comediadas. Soy pelado. Como dice, primera comediadas. Luego con la lanza. Y luego que vaya, ja. En este caso no me importa mucho a quién vencer primero o segundo. No, realmente sí, me tendría que haber fijado en eso. ¿Quién iba a pegar más? Porque voy a estar pegando automáticamente. Tendría que haber fijado bien a quién pegar. Oh, damn. Oh, damn. Oye, tranqui. ¿Las uso de una o no? Lo siguiente que pega es él. ¿Las uso de una? ¿Lo fijamos a él? ¿Lo fijamos? ¿Hawk? ¿King? Nuevamente King. Y nos reservamos el de Medellín. Bien ahí, Hawk. No me doy cuenta de cuál... De dónde es esta ropa. No sé si es ropa del videojuego o es ropa de la peli. Creo que del videojuego. Sí, un nuevo rango. Ah, Jericono no la usé, pero bueno. Un nuevo rango. Gracias. Gracias. El Ayer. MVP. Ay, tiene MVP esto. Ven ahí, no sabía, no sabía. Mientras que ustedes ven esta escenita, yo me tomo un mate. Bien. Ahí. Exacto, ¿quién pensabas que era? No, no, no ibas a decir otra cosa. Dijiste eso. Disimula, chico, disimula. Los demás no se dieron cuenta. Vea, abrázalos. Sabes que quieres. Literalmente vendría a ser como su abuelito. Como él dijo, todos ellos son su familia. Hay que ser grado. De una. Clientes, exacto. Al fin. Al fin, clientes. No sé cuánto llevo de grabación, sinceramente. Porque esto es 11 minutos, pero tengo otra grabación más. Así que déjenme en que me fijo. Ok, gente. Entré una grabación y otra. Tengo 20 minutitos. Seguramente el video sea de 15, 16. Porque ya sé un montón de cosas que quiero cortar y demás. Y miren, tenemos gente en la caverna. En la taberna. No sé por qué le digo caverna. Pero eso, vamos a comprar ingredientes. Hacer las tareas diarias y un montón de cosas más. A continuar con la historia. Pero todo eso, en el siguiente capítulo. Antes de despedida, me acabo de dar cuenta de esto. Me acabo de dar cuenta de esto. Así que antes de despedida, quiero darle a esto. Retiré 11 veces. Aceptar. Gente, vienen cartas, vienen cartas. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Un montón de repetidos. Y dos nuevos. De uno a lo adelante. De los caballeros del cielo azul. Y este, ¿quién es? Oh, este es del torneo de lucha. Bueno, ahora sí. Vamos con la despedida. Por ahora. Lo despedimos acá. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el video. Dejen like, comentar y todo lo que quieran. Y hasta la próxima. Bye.